Me llamo un ex y me digó que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un colito así en teoría y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así en el bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo resulta extraño Si tú te mejor no te va a meter en gaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha-cha-cha, ratatata Va para tu casa y a veces no estabas Como que era mala con lo bueno me quedaba Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo sí lo sabía Es lo único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Yeah, 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 yeah Y ahora me llamaba que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que no es yo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Y ahora me llamó mi ex y me dijo que no es yo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Voy a aceptar tu invitación hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor Quiero en el suelo tu ropa interior Vivi por vos Danza la copito y le dice fuck love Le dice fuck love Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 yeah Quiere volver Ayer me llamó mi ex y me dijo que no es yo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía vender cada dos por tres Duegábamos y arreglábamos con sexo No, pines No, pines Menizando Yo Yo Duegábamos y arreglábamos con sexo No, pines No, pines No, pines No, pines No, pines No, pines No, pines